un debate se detuvo ante el terror y los candidatos quedamos ensayados si el público ya no elige al ganador tocará definirlo jugando dados a no de aquí no sale nadie hasta que aparezca el otro dado con razón nadie quiere mirar a nadie políticos terían que ser piensa 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 me imaginé un concurso electoral ya que no funciona el debate profundo crear unos realities con base legal y que compitamos recorriendo el mundo ya casi llego al más joven lo pondríamos a cantar ante un jurado honesto e impecable como en la voz kids pero sin pata liar y acompañado de un adulto responsable papi puedo ir al debate al más viejo me gustaría retarlo a una prueba de altura a ver si es capaz como ejemplo a bolivia mandarlo para que ensayes ser alcalde de la paz mi campaña está en llamas en llamas bolivianas al más rebelde le toca el desafío enviarlo hasta las ca y que viva solos que casen pingüinos y pesca en el río para sobrevivir por fuera del polo para el más churro un reto singular un concurso en el que no haya duelo que sea su belleza la más popular del reality colombia next top modelo y masterchef para el más enojado que prepare postres en este cuatrenio miel y jalea gregues sin enfado mermelada para endulzarle el genio a no le gustó a usted tampoco a usted le gustó a bueno se salvó del mojicón de pronto desperté todo era un sueño no había candidatos se habían ido de mi soledad era el único dueño viendo el tal debate me quedé dormido está muy interesante que grandes y siguen hablando uy no esa idea está dos horas uy no eso es mucho aguante y i i i i ¡Suscríbete al canal!